Esas declaraciones las hemos visto en los medios, sí, yo las respeto y aprecio absolutamente, porque son su opinión y son respetables, pero no son un dogma, ¿no? Entonces, sí. Claro, voy a que yo... ¿Es el congresista más votado del Congreso? Sí, entonces tiene que ver con la postura de la bancada dentro del Congreso. No hemos tomado una decisión sobre el tema, porque no es un tema que nosotros tengamos que consultar a la bancada. Nuestra bancada es bancada parlamentaria, ¿no? Es un tema que tiene ribetes políticos y fundamentalmente ribetes netamente jurisdiccionales, jurídicos, ¿no? Claro. Es un tema opinable, todo lo jurídico, todo lo político es opinable, o sea que... Y no tenemos una posición como bancada, porque sentimos que no nos corresponde tomar ninguna decisión como bancada. Así como tampoco tenemos una posición como bancada sobre qué medios o qué mecanismos debe utilizar la defensa del presidente Fujimori. Claro. Todos apreciamos al presidente Fujimori y consideramos que es una persona inocente y quisiéramos que esté libre, pero no nos involucramos en la defensa técnica, que eso está a manos de sus defensores. En el mismo sentido, nosotros no tenemos una posición como bancada respecto de una decisión jurisdiccional, ¿no? En la que además no somos parte involucrada nosotros.